En pie de tu ventana estoy cantando La tristeza de mi alma se fue ahí corriendo La tristeza de mi alma se fue Con el filo en tu mirada Ese marcho y llanto Y hoy grito en mi barra abrida Porque tú Hay llegado Hay Y da yo a mi arte que no voy a romper Por ti, por ti, por ti Hay gente que no viva completo Si te dicen que yo Al independiente de otras mujeres No pares, amor Esa es la gente inventando un cuento Tanto sufrir y sufrir Tanto llorar y llorar Pero hoy Estoy con esto Se le nota que vaya Que se vaya sufrimiento Que se ubique en otra parte Y es que mi cuerpo es de sus besos Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti Hay gente que no viva completo Que te dicen que yo Al independiente de otras mujeres No pares con el amor Que se va inventando un cuento ¡Ooooh! ¡Ooooh! Háganse un pase de huacharaca Cumanguesa A ver, que dice Algo custeño ¡Que viva las mujeres! Que viva las mujeres Que viva las mujeres ¡Woo! ¡Woo! Repito lo de la espiella ¡Que viva la vida! ¡Y que mueran los pesares! ¡Salió buena la bucuteña! ¡Y soñó! ¡Vamos, Pelu! ¡Vamos, Pelu! ¡Vamos, Pelu! ¡Vamos, Pelu! ¡Vamos! Repítese los manchos A la Tampo Ariza En la, en la, en la, en la ¡Susión linda! ¡Y vámonos, hombre! ¡Y señor! ¡Los dueños de ellas! ¡Úrenos! ¡Y vámonos, hombre! Bueno, yo conmigo, si usted sabe de mí ¡Bien, señor! ¡Somos dos, compañeros! ¡Y señor! ¡Vaya a gozar! ¡Vaya a gozar! ¡Vaya a gozar! ¡Y señor! ¡Vaya a gozar! ¡Vaya a gozar! ¡Nos dos, compañeros! ¡Vaya a gozar! ¡Vaya a gozar! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias inventando cuentos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!